Hoy tenemos un tema muy especial, el ejercicio de cuidar Montessori para adultos mayores. ¿Sabes? Queremos bendecir a nuestros abuelitos. Quiero decirte que no es necesario, no es un deber, dejarlos ahí en un rincón. Es que ya tiene mucho deterioro cognitivo, es que ya no se acuerda de nada, es que se confunde en todo. Pues ese abuelito necesita más que nunca estímulo, amor. Y eso nos enseña este taller Montessori para adultos mayores. Entonces, tengo aquí a una de las primeras chicas que se capacitó, tanto en Argentina como en Estados Unidos, en este método de Montessori para adultos mayores. Ella es Nancy Cruz y también está conmigo Mariana Iturbe. Bienvenidas las dos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy feliz de recibirlas. Mariana es una activa colaboradora en Valora. Además, tiene un centro de atención telefónica que avalamos 100% en Valora, que es maravilloso. Cuando muchos de ustedes, radioescuchas, no están en México, no están en Guadalajara, buscan asesoría en línea, pues el servicio de asesoría en línea lo abre Valora a través de Mariana Iturbe. Super padre, ¿cómo te ha ido en este servicio? Muy bien, la verdad es que hemos tenido muchas personas que están interesadas y que han hecho un cambio impresionante en su vida. Desde personas de Ecuador, de Estados Unidos, de Colombia, sí, es impresionante cómo a veces la ayuda puede llegar y de personas que a veces no pueden salir por la ayuda porque tienen ciertas limitaciones. Entonces, la verdad ha sido un regalo y estamos ahí para ayudar a las personas que necesiten esto. El número, te lo vamos a dar ahora, está aquí en Guadalajara y te puedes atenderte por teléfono, por vía Skype, por FaceTime, o sea, tienen varios medios, no sé si FaceTime, pero... Exactamente, generalmente es Skype y les enseñamos cómo se baja Skype y todo para que puedan ellos bajarlo y a través de esto agendan su cita, día y hora, y entonces las asesoras están ahí para atenderlos. Y súper capacitadas y bellísimas porque tomamos todas las manos de Dios, son egresadas de Ciencias de la Familia y tienen el método de intervención Valora que de verdad vale mucho la pena, hemos visto muy buenos resultados. ¿Te sabes el número? Ahorita lo sacamos. Yo no me lo sé de memoria, pero sí me gustaría mucho, aquí lo tenemos ya. Sí, aquí está, aquí está, gracias. Re verdad, es 0152-133-1454-0332. Vamos a repetir, asesoría en línea, asesoría Valora porque nosotros avalamos al 100%, estamos en continua comunicación, capacitando también a estas chicas egresadas de Juan Pablo II que es una maravilla este instituto y tenemos pues muchas herramientas para orientarte. ¿El número es? A ver, 0152-133-1454-0332. Yo sé que está largo, lo voy a subir ahorita a redes sociales para que lo tengan. Encuéntralo en Facebook, Lupita Venegas, en Twitter, arroba Lupita Venegas. Pero ahora, Marianita, tú me introduces con Nancy Cruz y me platicas sobre esto que es una nueva forma de amar y cuidar a nuestros abuelitos. Sí, fíjate que hemos visto que a la hora de que vamos a tener un bebé nos preparamos, ¿no? Nos preparamos y leemos y compramos y estamos listos para recibir al bebé. Y sabemos cómo se vive esta etapa de vida, aunque siempre es una sorpresa. Pero a la hora de que llega esta nueva etapa de vida que es el ser adulto mayor, no nos preparamos ni como adultos mayores ni como cuidadores de los adultos mayores. Entonces, como tú decías, no sabemos qué es lo que necesita el otro. Yo decía que cuando yo estaba con mi abuelo y mi abuelo estaba en su silla de ruedas, nosotros como familiares no sabíamos hasta dónde pedirle que hiciera o no hiciera. Porque no sabíamos si nos estábamos pasando de la raya o estábamos buscando estimularlo para que él avanzara. Entonces, como que esto me viene a hacer a mí mucho eco en el sentido de decir, necesitamos capacitarnos como cuidadores, porque Nancy ahorita nos va a contar cómo como cuidadores a veces hay un desgaste muy fuerte en la salud mental de las personas que cuidan a las personas de la tercera edad porque no tienen herramientas, porque no saben cómo. Claro, se cansan, se cansan. Decimos que se acaba más rápido el cuidador que el cuidado muchas veces. Nancy, cuéntanos, ¿por qué te interesó este tema de los abuelitos y qué nos ofreces con este taller? Bueno, como toda causa, nace del corazón. Somos dos chicas, también Francia y Muñiz, las que estamos al frente de este proyecto. Y bueno, cada una en el caso personal surge a raíz de mi abuelo paterno y de todo este proceso de deterioro que vivimos con él. Y en el caso de ella surge a raíz de su abuelita. Entonces, nosotros estábamos en el medio educativo y conocimos el método personalizado, el método Montessori. Después, cuando vivimos esta situación familiar en casa y nos preocupamos y nos ocupamos por prepararnos porque nos dimos cuenta que no teníamos las herramientas pues para apoyarlo, ni siquiera tampoco para protegerlo nosotros. Entonces, pues investigamos y encontramos que el método Montessori ha sido o está siendo avalado por la Asociación Montessori Internacional como un método que previene el deterioro, especialmente demencia y Alzheimer. ¡Ay, maravilloso! Demencia y Alzheimer que hoy se está dando muchísimo. Muchos dicen que es por el azúcar, que es por la carne, que es bueno, le inventan muchas cosas, yo no sé. Puede ser que sí, hay muchas causales. Pero de que podemos ayudar a nuestro cerebro a mantenerse con vida hasta el final, podemos hacerlo. Y fíjate, nuevamente yo digo que siempre la respuesta es el amor. Porque tiene que ver con darle tu tiempo, tu cariño, tiene que ver con preocuparte y tiene que ver con amor. Amar y cuidar a nuestros abuelitos es lo que te queremos invitar hoy. Y Nancy, ¿cómo nos preparamos para cuidar a nuestros abuelitos con este método? Bueno, algo que clave, que tú acabas de decir, Lupita, es que el método Montessori parte del amor. De aceptar que yo de corazón quiero hacer esa vocación, pues, con... Ese llamado, ese llamado a amar a mi abuelito. Entonces, muchas veces, como lo comentaba Mariana, no es que no queramos hacer las cosas, pero realmente no sabemos hasta dónde. Entonces, de pronto, por ejemplo... ¡Ay! Luego me olvido del micrófono. Perdón. De pronto, pues, bueno, ponemos actividades. Es muy común, nosotros nos hemos encontrado con algunos pacientitos que los ponen a jugar lotería o domino, que es como lo típico. Sí, sí. No es que lotería y domino sea algo malo. No, al contrario, es muy benéfico. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre pensar de esta manera. ¿Qué pasa si nosotros visitamos nuestro restaurante favorito y siempre, en lugar de mostrarnos una carta con un manjar diferente cada día, nos ofrecen todos los días el mismo platillo? Por más delicioso que esté, en este caso lo comparo con una actividad que nosotros pongamos a hacer a nuestros adultos mayores en casa, ya sea dominó lotería, pues, bueno, en algún momento resulta tedioso, resulta quizás de enfado para nuestro adulto mayor y poco atractivo. Entonces, Montessori toma esta parte de la atención personalizada y del amor que podemos tener con nuestros adultos mayores y nos dice, bueno, vamos a surgir o vamos a impartir este tipo de actividades a partir de las necesidades que tenga nuestro adulto mayor. Muchas veces no nos preocupamos por conocer cuál es la canción favorita de ese adulto mayor. En residencias o incluso lo comparto con nuestros abuelos, con nuestros papás. ¿Cuál fue la canción con la que bailó su vals el día de su boda? De pronto tenemos ahí también fotografías en casa que están allá llenas de polvo, ¿no? Y empezamos a sacar y cuando nosotros decimos, ¿quién es esta persona? nos empiezan a contar, ¿verdad? Ay, sí, qué bonito. Y es que a veces las experiencias marcan mucho a las personas mayores y a veces nos tienen que contar esas experiencias. Ay, eso es maravilloso. Aparte a ellos les encanta recordar. Recordar es volver a vivir.